bueno estamos acá con santiago forero alias el man que corre imagino que ya muchos por acá lo conocerán santiago es una persona que empezó a correr lleva un buen tiempo de su vida corriendo y creó una cuenta alrededor de este tema de correr del running y está creando una comunidad espectacular salen a correr acá en bogotá cuando cuánto fue la última corrida 200 personas con todo su hermano si la última corrida que hicimos alcanzan a pegar casi 250 personas una locura completa porque espectacular y bueno y lo que pasa es que yo hace hace un tiempo hace como un mes largo tal vez cinco o seis semanas empecé también a correr empecé a pues empecé a correr ya serio 5 kilómetros 10 kilómetros y ayer falle el cierto ayer si ayer fuimos fuimos a correr 25 kilómetros los dos fue un reto que me puso yo yo tenía el reto de correr 20 y me dijo luego por el reto de correr 25 y bueno fue una experiencia espectacular estuvo estuvo duro hoy estoy tengo las piernas destrozadas pero pero estuvo espectacular y queremos hablar del tema de cómo correr puede impactar la vida de una persona cómo le puede cambiar la vida una persona entonces si quieres santi preséntese y cuéntenos un poco de cómo correr ha impactado su vida listo bueno pues bueno yo soy santiago forero yo tengo 23 años y empecé a correr muy espontáneamente yo mi hermano hacia triatlón y desde hace cinco años más o menos como que me metía en la cabeza siempre oiga vamos a correr vamos a correr acompañar un día y salimos a hacer el entrenamiento juntos obviamente él me llevaba años luz de ventaja y yo me lo intentaba pegar pero a la mitad de entrenamiento ya me dejaba botado entonces yo me fui más por el lado de la bicicleta y durante la pandemia me puse la meta de mejorar mejorar la bicicleta y de vez en cuando salí a trotar me gustaba mucho durante la primera parte de la pandemia no tenía mi bicicleta entonces empecé a trotar un día me vi una película sobre la bomba que pusieron en la maratón de boston y que bueno mañana es el día en que tengo que correr mi primera media maratón buena cosa súper no oficial simplemente salí cerca a mi casa y corrí 21 kilómetros con mi hermano mi hermano iba en bicicleta atrás mío pasándome el agua animándome y logré hacer mi primera media maratón durante la pandemia un mes después de que empezó el 18 abril del 2020 y a partir de ahí como que lo dejé un poco al lado no seguí dándole tan duro como si como hubiera gustado y ya es en el 2022 en enero me propuse correr mi primera maratón completa 42.2 kilómetros entonces me o sea un amigo me empecé a hablar sobre la maratón de nueva york y yo dije esta viene a ser una locura completa son 50 mil personas de todas partes del mundo que van a correr una maratón donde cierran las grandes avenidas de eeuu o sea la primera avenida de eeuu que uno cruza desde puro abajo de manhattan hasta arriba que uno llega al bronx toda cerrada para que uno corra es una locura completa lo que más me sorprendía era que era una competencia en la que uno competía en la misma arena por llamarlo así que un profesional o sea no normalmente cuando juega fútbol o algo así uno nunca va a jugar la final de la donde juega la final de la champions nunca en su vida a un nivel amateur en cambio acá en pues en las maratones literalmente arrancan los profesionales una hora antes que uno incluso en la misma calle con el mismo público por el que uno va a pasar entonces es verdad una emoción demasiado grande uno estar donde están los grandes haciendo la misma ruta el mismo día que eso no pasa en ningún otro deporte y bueno o sea mi primera maratón fue no fuera a nueva york durante el proceso como le contaba paulo ayer se me complicó el tema de la visa porque me di cuenta que estaba vencida y en medio como de la indecisión de qué iba a ser de la incertidumbre si iba a poder o no ir a eeuu me terminé registrando acá la media perdón a la maratón completa en medellín a los 42 kilómetros y terminé corriendo mi primera maratón acá en colombia que también fue una experiencia demasiado chévere y desde ahí quedé enamorado o sea uno completar 42 kilómetros es un reto más que físico mental yo ayer le decía a paulo uno controla su cuerpo con la cabeza si no es que uno esté preparado o no yo creo que nunca va a estar preparado para correr una maratón a tope pero la cabeza es la que tiene que estar fuerte para que usted pueda lograrlo si uno está convencido de que lo puede lograr y le manda como ese mensaje de su cabeza hacia los músculos el cuerpo va a responder ¿y el cuerpo responde? ¿cómo? no lo que veíamos ayer con paulo que paulo decía marica yo no podía o sea yo no sabía que mi cuerpo fuera capaz de tantas cosas y que soportara tanto simplemente con el poder de la cabeza lo logré sí yo a mí me pasó eso y ese tema de correr a mí me ha impactado mucho porque primero es completar un reto cuando uno termina una carrera uno se pone una meta de algo que uno no ha hecho 5 kilómetros 10 kilómetros 15 terminar eso uno dice como se siente es como una sensación de ver algo muy difícil que se vea difícil de lograr y uno logra completarlo y por otro lado uno se empieza a dar cuenta que el cuerpo y la mente es capaz de mucho más de lo que uno se imagina yo el día antes de correr con usted yo estaba nervioso yo decía ¿será que si lo voy a lograr? ese día llego y me dice me dice Santiago oiga compré uno 3 geles porque si no se muere algo así para que no se muera corriendo y llego a comprar los geles y estaban agotados y yo dije no empezamos bien y durante todo el recorrido o sea terminó siendo espectacular me sentí bien logré terminarla y es eso como uno le exige al cuerpo y a la mente y se adaptan para lograrlo y ahora quiero que hable un poco esta historia me parece espectacular de la maratón de Nueva York y lo que pasó las semanas antes porque uno creería no súper preparado llegó el día antes y estaba perfecto para correr cuéntenos cómo fue la historia de las semanas antes de la maratón de Nueva York listo voy a echar un poquito más para atrás hasta la Medellín yo 15 días antes de la maratón de Medellín venía como en mi pico de entrenamiento venía demasiado fuerte y me excedí en un entrenamiento que tenía el último fondo que es como la última corrida larga que uno tiene antes de la maratón la hice demasiado duro me lesioné o sea me tuve un desgarro en la ingle que no pude correr en las siguientes dos semanas y llegué el día de la carrera sin poder correr ni caminar ni un paso como sin dolor y terminé completando los 42 kilómetros después de ahí quedé jodidísimo un mes de no poder caminar no poder correr y finalmente pero espérate yo no sabía o sea la maratón la maratón de Medellín ¿usted la corrió jodido? también o sea sí ah yo creí que había después la lesión también o sea cuando terminé la de Medellín obviamente como había corrido lesionado terminé destrozado o sea que no me podía mover y no corrí por un mes y cuando quería volver a empezar a correr ya para entrenar o sea empecé a entrenar en verdad para Medellín un mes antes yo corrí Medellín el perdón perdón Nueva York un mes antes yo corrí Medellín llevaba nueve meses de preparación desde enero hasta septiembre me lesioné dos semanas y después la maratón de Nueva York era en noviembre o sea entre septiembre y noviembre tenía dos meses descansé un mes completo porque estaba destruido y ahí sí ya dije bueno ya ya me dieron la visa faltando un mes supe que ya tenía la visa y dije bueno ahora sí me tengo que poner a entrenar juicioso y ahí le metí la ficha no podía correr no podía salir a entrenar como una persona normal o sea un mes antes de la maratón de 42 kilómetros usted no podía correr no podía correr no podía ni trotar suave o sea no podía ni suave que uno dijera bueno va a salir suavecito no podía el dolor entonces fui donde un médico deportivo y me dijo vamos a hacer algo vas a empezar a como si estás corriendo de ceros vas a empezar a correr pues a trotar muy suave un minuto y a caminar un minuto entonces repetí eso 20 veces y yo me puse o sea me puse demasiado juicioso salía por la mañana a mediodía y por la noche a hacer 20 minutos de eso a salir trotar un minuto caminar un minuto y lo repetía y mientras tanto como en entre las sesiones de corrida pues sentimientos súper suaves hacía sesiones de fortalecimiento entonces como que me clavé durísimo mañana tarde y noche a entrenar obviamente pues yo trabajo entonces tenía que sacar como cada vez que tenía un espacio en el trabajo salía hacía mi entrenamiento y volvía y así estuve dos tres semanas hasta que ya la tercera semana ya podía más o menos pues le fui subiendo progresivamente entonces ya no era un minuto caminando y un minuto trotando sino un minuto caminando y dos trotando y así le fui subiendo uno dos tres minutos o sea la semana antes de la maratón usted cómo estaba entrenando la semana antes fue ese día yo dije bueno pues ya tengo que ver cómo está mi cuerpo voy a ponerle a hacer como un poquito de esfuerzo nunca existe como ritmos cuando uno corre como la velocidad a la que uno va entonces póngale que yo quería correr mi maratón a una velocidad de 10 y hasta antes solamente había o sea el último mes antes solamente había podido entrenar a una velocidad de 5 o sea iba a media máquina yo dije bueno tengo que probar cómo está la máquina tengo que ver si va a aguantar esta vaina o no o sea a ver a qué le apunto y le metí o sea la primera mitad de entrenamiento la hice suavecito y la segunda mitad así le metí duro a ver como probar cómo está el cuerpo y efectivamente respondió bien y dije bueno ya estamos seguros de lo que tenemos y nos vamos para para Nueva York y allá en Nueva York pues obviamente iba con el miedo uno nunca sabe cómo le va a ir más cuando uno tiene una lesión uno no sabe si a la mitad de la carrera a uno le va a saltar el dolor y le va a hacer parar y no puede terminar la carrera como que eso es un miedo que uno tiene como que tal que ni siquiera por mí como ni siquiera por mi cabeza sino por mi cuerpo no pueda terminar pero en eso yo creo que también influye la cabeza o sea uno simplemente uno sentarse a pensar yo puedo yo soy capaz no me va a pasar nada y uno mismo como alejar esos pensamientos de lesión de que me voy a joder porque uno si empieza a pensar eso seguramente le va a pasar seguramente le va a salir algún dolor seguramente le va a empezar a doler entonces aprender cómo controlar ese dolor con la mente y pensar en todo menos en eso ok pensar en que le va a ir bien y cuéntenos cómo fue la noche antes de qué fue lo que pasó el día antes de la maratón el día antes de la maratón yo estaba con mi hermano y empezamos a hablar como sobre las carreras y empezamos a hablar sobre el DNF que es el didn't finish que es como una persona que no acabó la carrera es lo que sale en el tiempo como en vez de salir tres horas cuatro horas cinco horas sale DNF o sea no acabó la carrera yo decía será que yo voy a hacer un DNF o sea será que yo voy a ser una persona que se vino hasta acá entrenó y no va a acabar la carrera y o sea un miedo como que me asaltaba que yo decía y pues era probable porque usted o sea no había entrenado casi estaba lesionado hace dos semanas sí yo decía muy seguramente me voy a lesionar pues me puede saltar la lesión y no va a poder terminar entonces yo dije pues obviamente por la noche me o sea me destrocé mentalmente se me fue para abajo todo y dije no voy a poder no voy a poder no voy a poder y me sentó mi hermano y me dijo oiga quítese todo ese peso que tiene encima suelte esa maleta y ya o sea usted no vino acá a probarle nada a nadie excepto a usted que se acaba que se hace tres horas que se hace cuatro horas que si se demora ocho horas y es el último en llegar a nadie le va a importar lo importante es que usted se sienta satisfecho y que usted logre su meta que es acabar su carrera y poco a poco como que me fue haciendo entender que realmente no importa en este deporte usted contra quien compita uno a un nivel como amateur no va a ganarse esa vaina y uno afortunadamente no vive de tener que ganarse esa carrera entonces es simplemente un deporte de uno contra uno en el que la principal meta es acabar y si usted ya la acabó la vez pasada pues mejorar su tiempo entonces una meta como alcanzable no es una meta imposible porque es usted contra usted usted contra mejorar su propia versión oye y bueno entonces corre la la maratón la logra terminar fue fue durísima me contó ¿no? que fue un momento muy duro obviamente uno arranca siempre una carrera relajado uno se siente que es la persona más fuerte que esos 42 kilómetros van a salir pero facilito y uno nunca nunca calcula que es que a los 42 kilómetros es otra vaina que usted ya al kilómetro 28 32 ya empieza a sufrir el cuerpo empieza a doler las piernas empiezan a molestar y sobre todo la cabeza lo empieza a comer uno empieza a decir ahí está ahí está lo más jodido yo creo total y usted ya se empieza como a cansar mentalmente usted es como madre ya llevo dos horas haciendo esto ya llevo tres horas haciendo esto ya no puedo más ya quiero acabar ya no quiero correr ya no quiero dar un paso más ya estoy cansado pero es ahí cuando uno tiene que tener como la fortaleza mental de volver a reiniciar el chip y decir otra vez estoy en el kilómetro cero vuelvo a comenzar como uno volver a reiniciar su carrera después del kilómetro 21 y empezar una nueva media maratón ok ok chévere bueno y cómo se sintió después de terminar eso después de haber estado el día antes desesperado las semanas antes lesionado creyendo que no lo iba a lograr cómo se sintió después de de haber logrado eso a pesar de tantas dificultades no o sea en verdad la sensación de una carrera es una cosa demasiado loca y más que todo una maratón porque yo siento que no cualquier persona se le mide a ser una maratón y así usted sea el primero o el último el mérito que tiene por solamente haberla terminado es una vaina de admirar y realmente uno se siente como consigo mismo demasiado bien como uno dice hijo de madre lo logré llevo entrenando un año para esto y logré la meta o sea es una cosa que uno simplemente es una sensación que solamente entiende uno como que uno su mamá no lo va a entender sus amigos no lo van a entender solamente usted cuando termine una maratón va a entender qué significa eso es una cosa indescriptible ok muy chévere bueno como como hablábamos ayer yo siento que el tema de correr a uno lo vuelve más fuerte mentalmente y no solo eso sino que como que impacta muchas áreas de la vida yo siento que no sé esos momentos en los que uno quiere rendirse no puede más y aún así logra ganarle a la mente y seguir adelante son dan unas lecciones muy valiosas de vida y usted hablaba de eso que correr como que puede sacar muchas filosofías de vida ¿cómo siente usted que correr y lograr estos retos y ponerse metas duras y aguantar en esas dificultades le puede impactar la vida a una persona? pues yo creo que o sea la analogía más fácil de usted trasladar como la mentalidad de carrera o de correr hacia la vida como ya de cualquier persona puede ser emprender yo siento que cuando uno si uno emprende en un negocio va a ser exactamente igual como si usted inicia una carrera va a empezar y puede que sea fácil que sea duro en un momento va a llegar y va a coger tracción va a coger como ya su velocidad crucero le va a ir todo bien en su negocio y de repente va a llegar un momento en que usted va a decir ¿qué estoy haciendo? esta línea no está funcionando ya no tengo clientes ya lo que estaba haciendo antes ya no me funciona y es precisamente ese momento de la carrera en que usted se le está cayendo todo encima se está sintiendo cansado y solamente su cabeza lo puede sacar de ahí es tener la fortaleza mental de usted tener la cabeza fría y decir yo puedo acabar esta carrera yo puedo salir adelante esta vaina yo puedo sacar adelante un emprendimiento es como eso es uno saber que no hay ninguna persona aparte de uno que pueda hacer las cosas para tener un mejor resultado o sea una carrera pues de atletismo nadie más va a poder hacer el esfuerzo por usted son sus piernas es su cuerpo no hay no hay tal cosa como que a alguien usted le pase el testimonio y diga usted siga la carrera aquí en adelante no es usted contra usted mismo y como hace uno para volverse bueno en esos momentos en esos momentos que uno se quiere rendir y tanto para la carrera pues pero pues esto puede como reflejarse en muchas cosas de la vida en esos momentos duros que uno no quiere seguir que ya está el cuerpo cansado ya está todo cansado la mente le está diciendo no más por favor pare no puedo más me quiero rendir no quiero seguir adelante con esto ¿qué hace? ¿cuál es la clave en esos momentos para lograr seguir firme mantenerse y lograr salir adelante de esas dificultades? yo creo que lo principal es uno tener como claro la meta de por qué lo está haciendo ya sea si usted quiere demostrar a sí mismo que puede hacer un determinado tiempo pensar en quién lo motivó si fue su familia su novia su esposa si hay alguna persona especial que lo haya motivado a terminar eso uno simplemente imaginarse como ese momento en el que uno le dice a esa persona vea acá está la medalla esto es por usted y los últimos kilómetros lo que me llevó a completar esto fue usted otra cosa que también sirve es tener mantras uno repetirse ya como yo puedo yo puedo yo puedo ya no falta nada yo puedo uno convencerse y hablarse a sí mismo es la mejor manera uno de refrescar la mente o sea si uno simplemente se repita uno yo puedo yo puedo yo puedo como que ya el subconsciente lo entiende y ya lo cambia a veces uno como que se deja caer y si uno le como que en esa conversación interna que uno tiene consigo mismo deja como que esa voz mala le diga a uno no puede pa' ahí hasta ahí llegó uno por eso uno tiene que repetirse yo puedo yo puedo yo puedo yo puedo y eso lo que va a hacer es usted simplemente decirse enviarse las señales de que siga adelante su cuerpo está bien sus músculos van a responder y ya sabiendo que esos mantras en verdad sí funcionan ok espectacular y porque cree usted pues yo yo vivo mucha gente y pues esto es un tema creo que muy famoso se ha vuelto muy famoso que mucha gente empieza a correr y es como el el hábito si el hábito que les cambia la vida que no sé salen yo que sé de una tusa de un trabajo de un momento difícil o problemas de salud no sé qué y empiezan a correr y les empieza la vida a dar un giro no sólo en temas de ejercicio y de correr y de salud sino en todas las áreas de la vida porque cree usted que pasa eso que la gente empieza a correr empieza a aficionarse a pues hacerlo constantemente y empieza a mejorarles la vida porque cree usted que pasa eso yo creo que es porque este es un deporte de disciplina y eso es lo que uno muchas veces necesita en la vida este no es un deporte no sé como el fútbol o el básquet que usted tiene el don para pegar reino al balón o tiene el don para encestar bien no acá es simplemente mover un pie detrás del otro y eso solamente se perfecciona con el tiempo y con el entrenamiento este es un deporte de que en el que entre más tiempo usted entrene entre más tiempo usted lleve haciendo esto usted es mejor o sea las personas que se ganan las maratones no son gente de 18 años 19 años 20 años no son gente de 28 30 y pico años que llevan años haciendo esta vaina y como llevan tanto tiempo haciendo esto llevan tanto tiempo siendo disciplinados eso es lo que hace que sean los mejores y siento que cuando uno empieza a entrenar uno empieza como decir listo yo quiero entrenar pero también tengo que ir a trabajar tengo que ir a estudiar entonces tengo que ser disciplinado y tengo que levantarme temprano organizar mi día para poder seguir adelante entonces uno como que empieza a cambiar un poco como su perspectiva de la vida y empieza a no sé a cambiar sus prioridades entonces no sé si usted antes salía viernes y sábado de fiesta y ahora quiere empezar a correr también los fines de semana la ciclovia pues usted dice bueno pues salgo el viernes pero el sábado mejor ya no mejor el sábado me la tomo suave de pronto adelanto las cosas que tenga que hacer el domingo de tareas de trabajo me acuesto temprano y ya el domingo me puedo levantar tranquilo me puedo levantar bien para poder ir a entrenar y siento que ese es como el cambio que uno empieza a hacer y ya yo siento que poco a poco como que también estaba conociendo gente que está en el mismo mundo y esa gente también por lo general está también súper disciplinada muy organizada que el pues sí como que el running les ha ayudado a organizar su vida y hacer las personas muy disciplinadas con lo que hacen como están muy enfocadas y sí como que le dan el tiempo adecuado a cada cosa si voy a entrenar voy a entrenar si voy a trabajar voy a trabajar eso siento que es lo principal espectacular yo he sentido mucho eso y la verdad yo desde que empecé a correr siento que mi disciplina ha mejorado no sé si es exactamente por eso pero yo sí creo que ha impactado y es porque correr es una forma muy efectiva de salirse de la zona de confort siento yo que siempre llega ese momento o sea siempre empieza uno a correr y es de las cosas en las que más uno puede medir cómo salirse de la zona de confort o sea empieza uno a correr a cierto ritmo y uno está bien bien y de la nada la mente le empieza a decir ya no más y ahí es cuando uno se sale de esa zona de confort y creo que esa es la zona de crecimiento la zona donde llega la disciplina la zona que si uno se mantiene firme y es la mente diciéndole por favor para no más y uno sigue 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 y está fuera de su zona de confort está en un momento incómodo pero sigue adelante ahí es donde se desarrolla la disciplina y también creo yo que es este tema que como que la disciplina donde sea que se practique empieza a a manchar en el sentido positivo muchas áreas de la vida entonces yo mi teoría acá con lo que usted dice es que uno empieza a correr uno empieza a salirse de la zona de confort a desarrollar disciplina y esa disciplina empieza a verse reflejada en todo entonces uno empieza a correr disciplina disciplina y tiene más disciplina para el trabajo empieza a correr y tiene más disciplina para la universidad y termina siendo tal vez puede ser eso el catalizador de la disciplina y termina pues impactando todas las áreas de la vida porque yo creo que la disciplina pues es una de las claves para una buena vida y creo que correr es una gran gran forma de desarrollar disciplina porque es eso siempre está esa oportunidad para salir de la zona de confort solo ponerse unos tenis y una pantaloneta y salir a correr y ya ahí uno va a tener la oportunidad de salir de la zona de confort eso me parece espectacular le quería hablar digamos yo en este proceso ¿cómo? si me dejás decir una cosa rápido sobre eso que decía y son dos puntos el primero es que ahorita que lo decía lo que decía la zona de confort precisamente eso es la estructura de un entrenamiento un entrenamiento nunca va a ser todo ir al mismo ritmo sino que uno va a trabajar intervalos que es uno literalmente salirse de su zona de confort eso es un intervalo es uno de salir del ritmo al que se siente cómodo y meterle duro para poder mejorar es lo mismo que hace uno en la vida uno sale de su zona de confort para meterle más duro para mejorar en algo y lo segundo es que de pronto también lo que hace el running es darle a usted un espacio de reflexión uno hoy en día yo siento que no tiene ningún espacio para pensar en uno para reflexionar usted está o todo el día o en el trabajo o estudiando o con su amigos familia novia o en el celular pero usted nunca tiene un espacio para pensar y darse el tiempo de estar aburrido uno nunca tiene el espacio de estar aburrido por eso que yo corro sin música yo corro sin música porque me gusta estar pensando como qué pasa en mi cabeza qué me preocupa qué tengo que hacer qué me falta qué tengo que mejorar siento que es el único espacio que yo tengo en el día en verdad para literalmente aburrirme y agotar todos los pensamientos que tengo pendientes en mi cabeza que me destresan que no me dejan salir adelante y ya resolverlos en una hora al día uno alguna solución tendrá que sacar algo y siento que eso siempre me ayuda o sea es un momento de reflexión muy importante pues para mí y siento que los días que lo hago me siento muy bien muy liberado muy energético de todo el día así me levanté a las 6 de la mañana o 5 de la mañana y cuando no lo hago así no haga ejercicio me siento más cansado como más agotado ok muy chévere y yo yo estoy convencido de que o sea correr salir a trotar a correr es toda una terapia y me ha pasado momentos en los que no me estoy sintiendo bien no tengo motivación pero digo bueno voy a salir a correr voy a ponerme a trotar 5 kilómetros uno empieza aburrido no sé qué y la nada empieza a pensar y a pensar y a reflexionar y llegan unas reflexiones espectaculares que uno dice como tremendo lo que acabo de pensar acabo de resolver un problema de vida que tenía gracias a esto y me parece que es que es toda una terapia y que vale la pena vale la pena empezar que algo algo de lo que le quería hablar y es algo que a mí me ha servido mucho como para ir progresando así es que he empezado yo he empezado muy poco a poco en este tema de correr y progresivamente como saliéndome de mi zona de confort cada vez más pero poco a poco entonces yo digamos yo como que siempre he corrido de mi casa al gimnasio y de mi gimnasio a mi casa pero eso son es como 6 minutos cada corrida hacia intervalos pero nada especial después de empezar a darle vueltas a un parque ya después con los 5 kilómetros tratar de hacer un buen tiempo después los 10 después los 15 y ahora los 25 y después próximo fin de semana probablemente los 30 acá con el viejo Santi ¿qué le recomendaría usted a la gente para empezar a como a correr a empezar en este en este proceso? yo creo que el mejor consejo que uno puede dar es empezar suave no hay nada más yo creo que uno desde chiquito no le gusta correr porque no se lo fuerzan a hacer o sea usted está en clase de educación física y le dicen haga 5 vueltas y yo 5 vueltas que pereza y no se lo meten así como no un deporte chévere como el fútbol que a usted le gusta hacerlo sino como algo por lo que usted tiene que pasar que no es chévere porque lo obligan a hacer entonces yo siento que es uno mientras le coge el gusto mientras acostumbra empezar suave al comienzo va a ser duro o sea va a ser difícil usted la va a sufrir va a llegar a su casa mamado probablemente va a salir y a los 5 minutos va a estar ahogado pero de eso se trata o sea usted el primer mes va a sufrir y créanme que después del mes si usted sale 2 o 3 veces a la semana va a ser mejor o sea va a poder salir si antes salía y a los 5 minutos se cansaba créanme que después de un mes va a poder correr 15 minutos relajado pero que pasa que usted tiene que ser consistente tiene que ser como muy disciplinado y muy perseverante en el tema si usted hace eso créanme que lo va a lograr ok ok yo algo parecido yo recomendaría algo parecido así es o sea si uno si uno nunca corrido de la nave dice bueno ya mañana me voy a correr 10 kilómetros seguramente uno va a terminar destrozado va a ser horrible la carrera va a ser un sufrimiento terrible y uno va a decir no nunca en mi vida vuelvo a correr yo creo que una buena idea es empezar con lo que uno se sienta si uno salir a trotar 10 minutos y es que a mí me pasó así yo antes odiaba correr y hoy en día me encanta pero fue así yo corría y decía voy a darle unas vueltas al parque me daba mamera pero lo hacía y poco a poco haciéndolo nada exagerado no iba a hacer si hubiera hecho los 25K al principio yo creo que probablemente hubiera detestado correr entonces yo creo que pues la invitación para las personas que quieren empezar a correr sería empezar poquito a poco con algo con lo que uno se sienta cómodo así sean 10 minutos 15 minutos si uno no 10 minutos iba por 15 y se cansó bueno pare y así uno va progresando el cuerpo se va acostumbrando la mente se va acostumbrando lo empieza a valorar como ese la nada 10 minutos pero uno se echó una filosofía de vida espectacular entonces bueno otra vez y otra vez entonces ir poco a poco saliéndose un poquito de la zona de confort pero no tanto y así uno progresivamente y es lo que me ha pasado a mí progresivamente me salió de mi zona de confort 5 kilómetros 10 kilómetros 15 y así aumentándolo y y se me hace bueno muy bueno empezar así yo creo que es una buena idea si yo siento también que si uno si usted sale y se siente demasiado ahogado es porque usted le tiene que bajar al ritmo si usted sale y se siente demasiado mamá bájele o sea es porque todavía no está para ir tan rápido no significa que nunca pueda llegar allá significa que en este momento tiene que bajarle un poquito y empezar calmado otra cosa que me hace clave es salir acompañado si usted se consigue una compañía que o sea que esté de su nivel que quiera empezar a correr hágalo juntos y así tienen como su parche pueden hablar tienen como esa motivación de decir oye a mí fue bien no a mí fue mal pero por qué le fue bien uno tiene como esa si empieza esa comunidad y es lo que como que yo he tratado de transmitir en mi comunidad y es no importa si usted ha corrido toda la vida no importa si usted nunca ha corrido venga y acaba de encontrar una persona que va a correr a su mismo ritmo y eso es chévere porque usted muchas veces le aprecia salir solo pero cuando usted sale con un grupo cambia la valla cuando se tiene alguien acá al lado que lo está motivando con el que usted pueda hablar que le va a ayudar esa vena le cambia totalmente la perspectiva de correr por algo es que todo el mundo juega fútbol porque es un deporte en equipo aunque uno no crea correr también es un deporte en equipo los grandes corredores no corren solos corren en equipo eso es verdad y yo ayer me di cuenta de eso porque yo siempre creo que he corrido una vez con bueno ocurrió muy poco acompañado y ayer y pues solo es duro es que solo es más duro ayer como que nos fuimos hablando y hablando y hablando y jodiendo como que me sentía mucho más o sea pasaba el tiempo era mucho más fácil mucho más entretenido y eso me parece espectacular y me gustaría que nos contara como como la importancia de esa comunidad usted que pues sabe perfectamente el tema de lo que es crear una comunidad alrededor del del running como o sea como como buscar esa comunidad uno lo puede ayudar hacer que correr se vuelva mucho más chévere porque yo creo que corriendo con alguien y estando con alguien uno tiene competencia más motivación como más presión encima uno dice no estoy corriendo yo ayer decía yo me acuerdo Santiago subió una historia y puso será que si la va a lograr y dos cajas de preguntas y yo decía o termino porque no voy a esperar a que Santiago suba una historia diciendo no Pablo se quedó en la 100 no lo logró entonces entonces creo que eso de correr acompañado y buscar una comunidad se me hace espectacular si quiere cuéntenos cómo ha sido su experiencia creando esta comunidad alrededor del running bueno en verdad empezó con personas que empezaron a escribir por TikTok diciéndome quiero salir a correr contigo y fueron como varias personas por separado que yo dije bueno pues si nadie o sea si yo no lo hago esas personas no se van a conectar no van a salir a trotar en grupo entonces lo intenté una vez llegaron como 30 personas a la gente le encantó le fascinó salir a correr acompañado porque eso o sea como que le hace como un mayor grado de motivación a la gente como salir acompañada los impulsa a ir si usted está solo y está trotando y se cansa usted para ya porque no hay nadie atrás que esté viéndolo a usted no hay nadie que esté pendiente si usted está corriendo o no que cuando se está acompañado usted se cansa y se dice bueno pues el que va atrás el que va acá al lado pues también va conmigo entonces no le puedo quedar mal al mande al lado y es chévere porque entonces en esa comunidad hay gente de todos los niveles hay gente que arranca y se va a tope al comienzo del lote y hay otra persona que se queda atrás pero todos llegan al final no importa que usted tenga que caminar no importa que usted tenga que trotar los primeros 10 minutos y después se cansa y sigue caminando sino que todo el mundo llega y todo el mundo lo está animando y tienen como siempre como esa meta de llegar al punto de llegar es algo chévere como que usted tiene la motivación de que tengo que cumplir con tan distancia no importa si lo hago en 5 minutos o en media hora pero lo importante es llegar ¿por qué? porque hay un grupo que va conmigo que me están esperando y que me van a felicitar cuando llegue y siento que eso es lo que a la gente le ha gustado y pues es muy lindo ver como tanta gente le ha contado una cosa muy chévere la primera salida que hice fue una persona que se llama Diego era el último del grupo el man sufría yo lo veía yo le hablaba y le decía ¿qué más? ¿cómo va? y el man el man ahogado un almuerzo pero ahogado ahogado en la última corrida que hicimos que ya es la quinta o sea llevamos dos meses y medio haciéndolo grabamos cada dos semanas el man ya iba en la mitad del grupo y iba hablando conmigo relajado y me decía mira lo que he logrado o sea pasé que la primera corrida que salimos fueron 5 kilómetros y no podía ni hablar a que hoy voy hago los 5 kilómetros relajados o más y voy tranquilo y puedo hablar puedo molestar no me canso tanto como la primera vez pero ¿por qué? porque él siguió siendo juicioso él siguió entrenando con nosotros pues en cada salida y él también entre semanas salía a correr y es súper chévere ese proceso a mí me encanta ver que a la gente le gusta este deporte y lo logré y probablemente si Diego o sea si la primera corrida hubiera sido solo decías terminé muy cansado nunca más quiero volver a hacer esto pero por estar con ese grupo dijo bueno la logré terminé vamos a la próxima sigamos para irme recuperando y ya no voy a estar atrás voy a estar en la mitad después adelante entonces sí se me hace y creo que esto va para todas las áreas de la vida no solo para el running sino para o sea para todo yo creo que rodearse de una comunidad de personas que lo impulsen a uno a mejorar y rodearse de personas que lo impulsen a uno a mejorar rodearse de personas que tienen características que uno quiere tener que uno todavía no tiene creo que es importantísimo uno empieza a aprender a guiarse a querer competir a querer esforzarse más para lograrlo se me hace importantísimo eso entonces bueno espectacular eso de la comunidad ya ahorita al final hablaremos para que la gente sepa esto pero pues que sepan que Santiago tiene una comunidad y pueden salir a correr con toda la comunidad y con él otra cosa que quería hablar por ahí visto que en su Instagram está posteando frases de cómo correr le impacta la vida a una persona que eso me ha parecido espectacular si quiere cuéntenos más o menos qué es lo que más ha visto de todas esas preguntas y bueno opiniones que tenga sobre ese ejercicio que está haciendo ok eso empezó de una manera como súper espontánea yo manejo o sea la cuenta es como mía pero mi novia está detrás de todo o sea mi novia es la que me dice hagamos tal tengo una idea para que hagamos tal cosa y me lleva diciendo que haya visto como otra influencer que se llama Male Vaquero que me decía mira todo lo chévere que ya pone siempre una frase motivacional todos los días es una frase cortica y como que uno la mira en cualquier hora del día y es chévere como uno sentirse motivado entonces yo dije bueno pues sí pero o sea motivación de qué voy a escribir o sea yo me voy a sentar un día a sacar 100 frases motivacionales no y precisamente hace no sé dos semanas fue el día global del running entonces puse una fotito y dije cuéntenme ustedes por qué corren empezaron a responder la gente un montón de cosas súper chuevres y yo o sea como que los vi al final del día y dije wow o sea en verdad hay respuestas demasiado chéveres demasiado motivantes y creo que este puede ser un buen comienzo para hacer el ejercicio de las frases motivacionales entonces me puse a leerlas todas hay unas demasiado chéveres pues casi todos lo hacen por salud y no solamente salud física sino salud mental todo el mundo como que lo relaciona un poco como con una terapia como que usted sale a correr y le ayuda a solucionar sus problemas mucha gente dice como no sé estaba pasando por un momento duro en mi vida estaba sufriendo había cosas que no podía hablar con nadie que nadie me podía ayudar simplemente empecé a correr y fue una terapia que me ayudó a solucionar todos esos problemas yo mismo lo pude hacer y fue gracias al running hay mucha gente que me dice no sé que tenía como medio traumas o que había terminado o sea que ha tenido como momentos de choque en su vida y que empezaron a correr porque X o Y razón alguien le había dicho que le parecía chévere y simplemente les cambió la vida y siguieron como que les quedó gustando les cambió la vida y ya se han convertido como en un hábito algo como que ya hace parte de ellos parte de su rutina y es lo que los hace felices otras personas dicen es el momento del día donde me siento más feliz y donde me siento más como yo mismo entonces siento que todo el mundo lo relaciona como un momento para ser ellos como para poder ser felices estar libres mucha gente también lo asocia con libertad como paz interior entonces hay muchas gracias muy chéves para que le echen un ojo y si quieren aportar también pueden comentar o enviármelas por interno y y las compartimos pero es súper chévere porque todo el mundo lo empieza a leer y así le sirve motivación para todo el mundo ok Santi espectacular bueno y le pregunto yo a usted usted por qué corre cuál sería la respuesta a esa pregunta yo bueno es bien difícil si quiere dar varias razones sí yo creo que una pues como la más obvia a todas es no sé como que me gustan mucho las carreras me gusta mucho probarme a mí mismo que puedo mejorar de que soy capaz de hacer las cosas a mí me encanta en verdad como ponerme a prueba y cada día ser mejor o sea si hay algo que me gusta del running es que uno siempre mejora o sea como que uno nunca deja de mejorar y yo siento que cuando deje de mejorar como que ya va a ser raro o sea como que de pronto me va a desmotivar un poco pero lo que me gusta es que yo siempre puedo ir un poco más y ser una mejor versión de mí mismo otra razón es que es una terapia o sea yo siento que yo hay veces no sé cuando yo me lesiono y no puedo entrenar por una semana siento que es la peor semana de mi vida y es porque no tengo ese espacio para poder sacar todo lo que me estresa o sea en el trabajo no sé me estreso empiezo a pensar en ocho mil cosas a la vez como que se me desorganiza la vida y cuando troto es ese momento donde tengo como todo mi espacio libre para poder procesar todo encontrar soluciones y llegar a ejecutar como ya todas esas soluciones entonces siento que también pues es una gran terapia para mí o sea como para uno sentarse y tener como un espacio para uno mismo lo que te decía al comienzo como que yo siento que todo el tiempo uno está ocupado ya sea trabajando estando con una persona o hablando por celular o en una red social siempre y realmente cuando uno corre es el momento que tiene para uno aburrirse como con uno y uno ver qué quiere hacer con uno es lo que más me gusta a mí la verdad ok muy chévere me parece muy chévere y algo que pues me llamó la atención y creo que es algo o sea creo que es una de las razones por las que vale la pena correr que ya hablamos de eso pero es la disciplina como que usted también tiene su trabajo está metiéndole a esta cuenta pues todos estos temas usted en la universidad me contó que le iba muy bien entonces pues claramente me imagino usted que que siente que el running y usted me dijo que quería como que ya lo media como parte de su vida como como una parte muy importante de su vida como que impacta todas las demás áreas y lo ayuda a hacer una mejor versión y lo ayuda a ser más disciplinado más organizado entonces pues sí como si quiere cuéntenos cómo cómo correr a usted le impacta todo en su vida ok o sea yo creo que pues con respecto a mi trabajo o sea siento que me ha ayudado en verdad para siento que a veces uno como que se extiende mucho haciendo lo que tiene que hacer o sea a veces uno en el trabajo no sé como no tiene uno como tantas fechas límites para hacer las cosas entonces uno dice bueno pues no importa si me demoro toda la tarde y pues hoy me trasnocho y ya y llego a mi casa y veo televisión y me quedo hasta tarde pero cuando uno empieza a correr dice como bueno tengo que correr pero también tengo que cumplir como con mi trabajo entonces pues me tengo que levantar temprano para poder hacer un buen entrenamiento poder descansar llegar tranquilo a la casa asesinar y poder salir al trabajo o a la universidad pero qué pasa entonces si yo quiero madrugar pues también tengo que acostar temprano pues para poder descansar y sentirme bien al otro día entonces siento que uno se empieza a ver mucho más efectivo en las tareas que hace entonces si yo llego al trabajo a mí no me gusta echarme cuatro horas haciendo una cosa sino que yo llego y me concentro y empiezo a dar lo que tenga que hacer lo saco y intento poder organizar como todo para poder salir temprano a mi casa comer descansar y empezar un nuevo día desde las seis de la mañana entrenando para mí eso es como el secreto o como la disciplina que me ha dado y que me ayuda en verdad para hacer mi trabajo mucho más rápido haciéndolo bien obviamente pero haciéndolo efectivo o sea uno aprovechar el tiempo al cien por ciento ok ok muy chévere muy chévere eso yo definitivamente lo que lo que he sentido lo que he visto y lo que he vivido es que que correr impacta mucho en general la vida y muchas áreas de la vida y lo ayuda a uno a mejorar en muchas áreas de la vida ya una pregunta no tan tan relacionada con el running sino con más filosófica si usted pudiera mandarle un mensaje a todos los celulares del mundo y todas las personas van a leer lo van a leer y todas las personas van a poner en práctica ese consejo que usted les va a dar puede escribir un consejo corto diciéndoles algo y es todo el mundo va a hacer eso yo creo que mi consejo o pues la frase que le diría a todo el mundo sería eso si no sabes qué hacer corre ¿por qué? uno muchas veces está confundido está llevado con el trabajo y como que ya no puede pensar o está tan metido en una decisión personal una situación que tenga está sufriendo por X o Y razón y uno necesita un momento para distensionarse y pensar tener la calma la friedad para poder no pensar una solución como con sentido y eso solamente lo puede hacer usted distensionándose y el mejor momento que yo pues que yo conozco para hacer eso es correr entonces literalmente si uno no sabe qué hacer corre ahí va a encontrar la solución para lo que tenga que hacer ok espectacular y bueno y ahora póngale un reto a la gente a las personas que están oyendo esto nunca una persona que de pronto nunca ha corrido o ha corrido un par de veces pero no se vio póngales un reto imagines que algunas de estas personas van a cumplir lo que usted les diga qué reto les pondría yo creo que el reto que les pondría sería troten caminen o corran lo que puedan hacer 15 minutos 3 días a la semana por un mes y sean consistentes o sea no paren y al final de ese mes díganme qué ha pasado si son mejores si les ha gustado si lo han odiado pero intenten hacerlo seguramente habrá algo que le cambiará el chip y se dará cuenta de que le gusta o no pero seguramente se dará cuenta de algo pues algo chévere algo no tan chévere van a encontrar de pronto su nuevo deporte pero yo creo que ese sería el reto que les dejaría ok espectacular entonces 15 minutos 3 veces a salir o a caminar o a trotar o a correr ok lo que pueda hacer ok ok buenísimo Santi donde lo pueden encontrar la gente que quiere empezar a correr con su comunidad sus redes sociales TikTok Instagram listo bueno pues en Instagram y en TikTok me pueden encontrar como el man que corre y nuestra próxima salida a la comunidad tenemos unas actividades chéveres tenemos el 24 y el 25 de junio vamos a estar en el parque el Virrey con una marca que se llama ON que es una marca de zapatos y vamos a estar haciendo un concurso de 100 metros es como para la gente que le gusta en verdad correr que quiera participar en ese concurso de 100 metros y para los que estén hasta ahora empezando vamos a hacer el domingo 25 de junio nuestra tradicional corrida esta va a ser de 4 kilómetros para gente que vaya pues para que la gente de cualquier nivel pueda ir sea lento sea rápido sea viejo sea joven usted el que está oyendo esto puede ir a esa corrida ya sea caminando trotando lo que sea vamos a salir desde el Bacu de la calle 116 con séptima en el centro comercial flor morado a las 8 de la mañana 25 de junio y vamos a correr hasta el parque del Virrey allá vamos a llegar a la actividad de ON pues para que todos los que quieran pues concursar en ese por ese premio pues puedan hacerlo entonces pues todos súper invitados personas de cualquier nivel y pues que conozcan a toda esta comunidad todos estos locos que les encanta salir a correr ok espectacular y esas corridas son o sea son frecuentes por si alguien no puede ir esta vez si esas corridas las organizamos cada dos semanas entonces pues la próxima será por ahí 11 de julio creo no sé la fecha bien pero es dos domingos después del 25 de junio entonces todos súper invitados y yo siempre estoy poniendo las corridas en mi Instagram y en mi TikTok entonces si ya pasó una y no han visto todavía los detalles de la siguiente sigan pendientes síganme que por ahí estamos publicando siempre todas las últimas actualizaciones generalmente la convocatoria la hacemos faltando una semana para la corrida entonces nada estén pendientes si no pueden ir en esta igual estén pendientes síganme para que puedan animarse en la segunda en verdad es un espacio chévere mucha gente queda enamorada de la comunidad y en verdad la mayoría de la gente que va repite entonces yo creo que es por un buen motivo ok ok buenísimo ojalá los que estén oyendo esto se metan a ver vean si tienen tiempo para ir a a una de estas corridas me parece espectacular esto y en verdad lo que digo yo creo que correr le puede cambiar la vida a una persona impacta muchas muchas áreas de la vida da disciplina da fortaleza resiliencia entonces creo que empezar a correr es el ejercicio puede ser ejercicio más fácil de hacer es poner un pie en frente del otro con una pantaloneta entonces pues sí me parece como una invitación para la gente que está oyendo esto empezar a correr como dijo Santi es una terapia uno reflexiona uno se siente mejor uno se desatazca si está en un enredo mental entonces sí como invitar una invitación para los que están oyendo esto para correr y bueno Santi que firme es los 30 acá el próximo domingo o qué pues sí tocará le ponemos a prueba una vez más bueno firmes y Santi ya un mensaje final algo que le gustaría decirle a la gente que lo oyó hasta el final bueno yo creo que si ya alguien oyó este podcast hasta el final es porque en verdad le está sonando el tema del running entonces no se pierdan de probarlo o sea si no lo han hecho hasta ahora háganlo salgan y corran porque les va a cambiar la vida al momento va a ser al principio va a ser duro pero denle tiempo como todo en la vida se demora en llegar lo bueno entonces sean pacientes con el proceso va a doler al comienzo no va a ser fácil pero créanme que va a tener resultados y una gratificación que va a tener demasiado loca y pues nada invitarlos en verdad a lo que necesiten cualquier duda que tengan sobre correr me pueden preguntar siempre respondo a todo el mundo que me escribe por Instagram o por TikTok y súper invitados a las corridas de la comunidad ok buenísimo abajo en la descripción si lo están viendo en YouTube o en Spotify abajo va a estar los links con las cuentas de Santi para que vean para que si pueden ir a una carrera o seguirlo preguntarle lo que sea muchísimas gracias Santi de verdad muchas gracias y gracias por lo de ayer por el reto de ayer para mí fue espectacular gracias por pues por haber estado ahí por la motivación por todo de verdad muchas muchas gracias Santi de verdad creo que usted pues está haciéndole como está ayudando a que el mundo sea un poco mejor a través del running lo felicito por ese proyecto tan espectacular me parece realmente espectacular como le dije ayer creo que usted en tres años cinco años va a tener quinientos mil un millón de seguidores una comunidad gigante ojalá sea así gracias por aceptar esta invitación y bueno espero tenerlo otra vez por acá y firmes próximo fin de semana los 30 acá no muchas gracias a usted Pablo y a todos los que estén oyendo esto muchas gracias por la invitación en verdad me encanta poder hablar de esto me encanta poder transmitirle a todo el mundo pues esta pasión que tengo y motivarlos a que lo intenten entonces pues nada nos vemos el próximo fin de semana y yo veré esos 30 firmes un abrazo Santi bueno nos vemos nos vemos